Esta historia merece unas letras Pues su vida es de gran trayectoria No detiene su paso y camina Ni los años borran su sonrisa Siempre ha de encontrar solución si sale algún problema Mil recuerdos en Santa María Aunque es fuerte el llanto la doblega Por aquellos que ahora están arriba Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Juan Rogelio Ruiz! ¡Arre porque nos alcanzan!